Buenas noches amigos, soy Osman Aray y un amigo como yo no hay y precisamente para compartir con mis amigos, hoy le damos la bienvenida a Samir Basi ¡Denme ganas! ¡Se me ha hecho nada! ¿Qué pasó? Todo bien, bienvenido a este nuevo programa que vamos a dejar al descubierto quién es en realidad Samir Basi Claro que sí Oído el tambor, siéntese ahí ¿Cuántos años son en la televisión? ¿Cuánto tiempo ya? Oye mira, ya unos cuantos años, este... si no me equivoco, cinco, seis años Cinco ¿Y comenzaste siempre como animador, como modelo? ¿Cómo fue tu evolución al Megamatch? No, no, como animador ¿No bailaste nunca? ¿No fuiste bailarín? No, no, no En la radio tú tienes el programa que tenía antes Daniel Zarco, ¿cierto? Exactamente Es decir que le cerruchaste a Daniel No, no Le cerruchaste a la radio, le cerruchaste a la radio, le cerruchó la radio a Daniel Zarco Y luego viene para cerruchar a... Aparte que Daniel es mi pana, él es mi pana y él sabe que yo soy incapaz Háblame un poco de tu vida personal, ¿tienes novio ahorita? ¿Tienes perro? ¿Vives con tu familia? Este... si no, eh... novio ahorita no, no tengo, no sale con muchas amigas ¿Novio tampoco? Novio ¿Cómo es tu relación con la gente del equipo de producción de Sábado Sensacional? Los técnicos, ¿cómo te la llevas? La verdad Sí, bueno, mira, maravillosamente, no es por nada Vamos a ver en este momento un grupo de encuestas que hablan de la otra cara de Samir Bazzi Mira, que yo sepa... hay veces que te miras así, su tamañito y todo, chiquito, pero te miras así de reojo hacia abajo y tú... ¿Qué ha creído? Algo, es a romperle un poquito arrogante Como todo en la vida, y lo sabemos todos, tiene sus días de estrellita pesado Y a medida que va pasando el tiempo, se ponen más estrellitas Pero bueno, uno lo entiende porque trabajamos con él todos los días Tiene sus días buenos, tiene sus días malos Muchas veces tiene como comportamientos infantiles Porque es como una doble personalidad ¿Es verdad que eres arrogante? No vale, para nada, la verdad que me extraña mucho la percepción de... de estas personas Porque son, mira, yo intenté protegerte un poco porque somos pana Y había unas cosas ahí que dijeron que eran patales, de verdad ¿Tu relación con los técnicos, cómo era? No, buena, buena, excelente, bueno, todavía es excelente Y hay muchas personas que consideran a nivel técnico que tú los tratas mal ¿Tú has tenido... ¿Tú has tenido... ¿Pruebas? ...esos comentarios, o sea, te han escuchado ¿Tienes pruebas? ¿Qué nos puedes decir de Samir Bassi? ¿Cuál es tu opinión en respecto a ello? Mira, lo considero una persona que no... como locutor, no es una gran cosa Hay otras personas mejores que él Y... ingreído Que es sabrosote, mala persona con los técnicos que creen Uf, trata mal al personal técnico Como locutor, como animador, no sirve Pero es un enano así chiquitico que lo que me llega es por aquí No, no, ya se pasó Y segundo, que es una mami No, me parece una falta de respeto Mami Me parece una falta de respeto a este señor que esté diciendo eso ¿Qué le parece lo que es este loco, ah? Mami ¿Quién es loco? ¿Quién? Este tipo Sí, chiva ¿Quién es loco? ¿Loco? No, es que yo te digo lo que es Sí, pero de todas maneras, a mí me parece fuera de lugar De que tú estés diciendo también de que yo soy una mami Porque tú me has conocido en mí con gestos de mami Se enteran muchas cosas en Radiopasillo, ¿no? Ay Y detrás de los vaquis se enteran muchas cosas Porque independientemente de lo que él sea ¿Ah? Igualito es un profesional y hay que respetar No, pero él me está ofendiendo que pare las ofensas No, pero es que Tú eres el que está ofendiendo ¿Ah? Tú eres el que está ofendiendo Pero ¿por qué tú me tienes que decir loco mío? No, pero es que me tienes que ofender de loco ¿Por qué me tienes que ofender de loco? No te metas tú en esto tampoco ¿Qué le va a él? ¿Ah? Deja a Rocky quieto Mirá, Sansón Véjalo, véjalo Con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad ¿Me lo presentan? Asa, bien ¡Ven, ven, ven! ¡Tienes problemas psicológicos! Mami, mami, mami ¡Ja, ja, ja! Te voy a calmar de la paciencia Yo le tenía Sí, sí, te voy a calmar de la paciencia Déjenme decirle, compadre Que si es que estoy quieto yo Mándame a sacar por el estudio No, no, te voy a sacar Te voy a entrar Te voy a sacar esa patada ¡Ay! Me iban tiemblo Te voy a sacar esa pu... Viste, que tú eres gaffo Lo vas a agarrar con él también ¿Qué pasa? Lo vas a agarrar con él, quédate quieto. Quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Vente, vente, vente. ¡Ságanse a mí! Hombre, ya la cuestión, no lo sacan, aquí no hay producción. Aquí no hay producción. ¡Luis, cuidado, Luis! ¡Ya vas a mí, espérame! ¡Venga, Samir! Espérate. ¡Papá! Sí, sal, 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 queremos que te vayas, queremos que te vayas. ¡Sáquenca chivas! Dale, espérame, queremos que te vayas, queremos que te vayas, dale, pues. Está bien, gracias, mi vida, te quiero mucho, te amo, Dios te bendiga. Eso no se hace. No, no, está mal, está mal del poco, ese tipo está loco. Aparte, tiene un falta de respeto. ¿Qué es lo que falta? Falta lo de Daniel. Parece que este ha tenido mucha... No, no, esto no parece... Vamos a ver lo de Daniel Zarco. ¿Todavía hay más? Es un excelente trabajador, es un muchacho muy familiar, y ha mejorado mucho con el tiempo, porque recuerdo como anécdota que al... no sé si vale contar la anécdota. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. A las primeras oportunidades que teníamos de trabajar, los camerinos quedaban unos al lado de otros, y yo empecé a darme cuenta que algunas cosas desaparecían de mi camerino. ¿Por ejemplo? No, y yo nunca quise pronunciarme hasta que la gente se dio cuenta que era Samir que estaba sacando cosas. Entre las cosas que sacaba siempre, se robaba mi ropa interior, que yo usaba. ¡Oh! Me enseñó dos o tres veces durante el programa, y Samir, al parecer, tomó esa especie de hobby, ¿no? ¡Sí! Están echando bromas. Sí, yo me imagino, ¿no? Que se llevaba a los interiores. ¡Ah, a ver! ¡Sudados, sudados! Eso queda en un segundo plano, porque él como ser humano ya le ha mejorado mucho. Nunca más se me perdió absolutamente nada, hasta en una oportunidad se le insinué. Y mira, se paró esa desaparición de mi ropa interior del camerino cada vez que trabajábamos con Samir, pero por lo demás, él ha mejorado mucho. Después de ese incidente, se ha convertido en un muy buen y gran animador, y bueno, me complace estar en este homenaje que se le está brindando a Samir Bassi, que se lo merece de verdad. Ajá. Pero ya que salió al aire... ¿Qué opinas tú de eso? ¿Eso es verdad? ¿Eso es qué? ¡Ay, pobrecito! ¡Que llores, que llores, que llores! No sé qué pensar, pues. Entonces, este... No sé qué pasa. No entiendo, no entiendo. De todas maneras, vamos a finalizar esto ahí. Mira, es una vaina. ¿Tú vas a seguir con la vaina? 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 ¡Samir! ¡Aaaaaaa! ¡Caerde! ¡Mirá! ¡Caerde! ¡Mirá! ¡Caerde! ¡Mirá! ¡Caerde! ¡Mirá! ¡Caerde! 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 Todo lo que diga es mentira. Las cosas malas son mentiras, las cosas buenas son verdad. ¡Bienvenido a que locura, Samir! ¡Gracias!